Ya estamos de vuelta en esta edición número 19 de la tertulia de Canal 10 TDT para el norte y el sur de la isla de Tenerife, también a través de nuestra emisión online, busquen a Canal 10 Televisión en redes sociales, etcétera, etcétera, que nosotros hacemos muchas cosas chachis y ahí las contamos. Bueno, estábamos hablando de la posibilidad de que el gobierno de Canarias estudie declarar la situación de emergencia por la sequía continuada en el archipiélago, la falta de lluvias y nieves hace que nuestros acuíferos no se llenen y Lázaro estaba en el uso de la palabra hablando de aguamangantes. No, vamos a ver. Era una forma de lo que lo dio en su día Alfonso Guerra. Sí, sí, ya, ya, pero es que a mí me gustó. Pero lo que quiero decir con esto, el tema del agua no puede estar en manos privadas, o sea, tendrá que haber una parte en manos pilabras, pero no el monopolio en este caso. Y ahora mismo lo del tema de los agricultores, que es verdad que habría que abaratar el agua, pero es que no hay agua, o sea, no se puede abaratar porque es que no hay. Y si la barata, pues, si ya no hay agua, imagínate. Entonces, con el tema de los agricultores, tres cuartos de lo mismo, lo que está pasando en península, que van a empezar a pasar en Canarias. Pero, oye, yo recuerdo una cosa, es que o apoyamos el libre mercado o no. O sea, yo estoy más por proteger lo nuestro. Lo nuestro me refiero, no estoy diciendo con esto que no vengan temas de importación, porque nosotros también importamos, que en este caso es el plátano. Pero es que encima nos están atacando en península con la banana. Es decir, entonces, de alguna manera habrá que protegernos de alguna manera y a las grandes superficies decirle, oiga, si hay producto nacional, compro usted producto nacional. Y a ver, yo otra cuestión que es de lógica aplastante. Porque yo aquí tenemos suelo cultivable, ¿por qué no consumimos productos canarios? No, pero yo ni siquiera voy ahí, o sea, no vamos a pelearnos entre España y las dos de España, por no decirlo de alguna manera. No, pero es una cuestión de autosuficiencia y de muchas más cosas. Es verdad que, por ejemplo, en grandes superficies muy famosas, a lo mejor si hay producto aquí no lo traen de fuera. ¿Por qué? Porque les va a costar más traer lo que hay aquí. Pero con eso, lo que quiero decir con esto es que hay que apoyar a los agricultores y yo estoy de acuerdo que apreten. Yo también, en aquella frase de que apretar, apretar, yo también estoy de acuerdo que apriete. La única manera de conseguir cosas es reivindicándose. De luego, no con violencia, pero sí con manifestación. Y yo creo que los agricultores están en su momento de apretar y lo harán los canarios porque el plátano, lo hemos dicho en otras tertulias y yo participo en otras tertulias de radio y lo digo también. Hay un ataque sistemático al plátano canario en península. No digo de la gente incluso, sino de la banana que está entrando y, de luego, el plátano canario es mucho mejor porque está, además lo dicen los propios profesionales, de que nuestro sabor, nuestro... Pero claro, como dice... Hay unos agricultores muy famosos que compiten con el sabor, pero otros compiten con el precio. Con el precio. Con eso no se puede competir, por eso ese apoyo a los agricultores para que efectivamente no sea tan caro al final el producto cuando llega a la mesa. En ese recorrido en el que siempre se dice que ese recorrido que está en largo hace que al final el producto sea muy caro. Pero los agricultores cobrando muy poco. Muy poco, exacto. Es un precio muy barato para ellos. Claro. Es que, a ver, lo que no puede ser es que haya productos en los que, al final, tras la cadena de valor, que al final es una cadena de distribuidores nada más, los productos se incrementan sus precios hasta en un 600%, pero qué burrada es esta. Hay además un concepto nuevo, que es ese concepto de cambio climático, que ahora suena mucho y parece estar muy de moda, pero que realmente tampoco se había asociado al sector del campo. Y sin embargo son uno de los grandes perjudicados de esa nueva situación que antes no existía. Entonces efectivamente tenemos que entender que este nuevo concepto de cambio climático ha llegado para quedarse como mínimo unas cuantas décadas. Entonces, desde luego, en las políticas que se hagan, como decía, a medio y largo plazo, desde luego en desaladoras, en balsas, en redes de regadío, que son muy necesarias, es necesario agilizar todo lo que se pueda a eso, pero cuando hablamos de grandes infraestructuras no vamos a engañar a nadie, ahí estamos hablando de que se van unos cuantos años entre que se elaboran los proyectos, se ejecutan, al final eso no sale de hoy para mañana. Entonces, por eso planteaba antes que hacen falta otro tipo de medidas, yo decía elaboramiento pero mediante subvención a un sector concreto, es decir, hay que ver qué instrumentos se pueden instrumentalizar por parte de las administraciones más cercanas que el agricultor tiene a corto plazo, porque efectivamente no podemos esperar a la llegada de las infraestructuras porque eso objetivamente no va a pasar hasta dentro de unos cuantos años. Está bastante lejano en el tiempo, ¿no? Hay que ser realista. Siempre y cuando, insisto, el gobierno cumpla con lo que ya viene acordado de atrás, que son 900 millones de euros destinados precisamente a infraestructuras hidráulicas. Bueno, siempre es verdad que hablamos de esas grandes infraestructuras que, y todos sabemos que son lentas, pero claro, también se trata de hacer prioridades o de marcar esas prioridades cuando los grupos están en labores de gobierno, tanto en este caso o principalmente en el gobierno de Canarias a lo largo de todos estos años. Entonces, bueno, en el momento en el que estuvo Coalición Canaria, a lo mejor no fue una prioridad y ahora veremos qué prioridad le da el nuevo gobierno del PSOE, pero también es verdad que el cambio climático, como bien dices, ha llegado y ha llegado para quedarse y está muy bien que se saquen esos titulares que para mí y hasta ahora han sido solo titulares de prensa con esa declaración en agosto por parte del gobierno de Canarias de esa situación de emergencia del cambio climático que no se ha hecho nada, que llega seis meses después al Parlamento de Canarias para debatirse y que a día de hoy no se ha tomado ninguna medida concreta de esa declaración, que quedó muy bien, como digo, en los medios de comunicación, pero que a día de hoy, siete meses después, ocho, no se ha hecho nada. Ahora hay una declaración de emergencia por esa sequía, otro titular que yo espero que no se quede, digo, a los que están ahora en labores de gobierno, no se quede solo en eso, en un titular, en un paso al frente, abanderando el cambio climático, la importancia que tiene efectivamente y que se produce una sequía y nadie tiene culpa de que no llueva y de que, como digo, ese cambio climático se haya llegado para quedarse, pero oiga, que nosotros necesitamos medidas concretas a esos titulares para efectivamente decir que se están haciendo cosas y se están tomando medidas. Hay una proposición no de ley por parte del grupo del Partido Popular en el Parlamento de Canarias que se debatirá en su momento por la compañera Luz Reverón que propone para su debate esa proposición no de ley de un pacto por el agua, un pacto por el agua con medidas concretas precisamente para estudiar cuáles son esas grandes infraestructuras que se están o que no están hechas o que están hechas en Canarias y que hay que efectivamente ahora pues priorizarlas y optimizarlas y yo espero, espero y deseo que esa proposición no de ley sí sea apoyada cuando se debata, digo, en el Parlamento de Canarias por todos los grupos políticos porque viene a unar esfuerzos con medidas concretas por un pacto, como digo, por el agua. Veremos, digo, porque luego ahí es donde luego se ven las medidas concretas y el interés de cada uno de los grupos a la hora de desarrollar esos titulares que están muy bien pero que no dejan de ser. Por eso decía yo que si era un paso más para cumplir con la financiación para dar esos 900 millones de euros para infraestructuras hidráulicas, bienvenido sea. Efectivamente, se pueden hacer muchos planes, se puede poner por escrito todo lo que quieras pero si al lado eso no tiene una ficha financiera puesta, no sirve de absolutamente nada y quedará en nada. Por eso yo creo que es el momento de que todas las fuerzas políticas den un paso más. Nosotros estamos de acuerdo, efectivamente, que se declare la emergencia climática genial y ojalá eso sirva para que desde Madrid se ponga el dinero aquí y esos planes se puedan ejecutar y en los próximos años pues no tengamos que hablar de esto en la próxima década, en la siguiente y en la siguiente. Sí, yo creo que totalmente de acuerdo. Hay que llegar a un pacto en este caso pero hay que decirlo también, es decir, oye, es que el nuevo gobierno lleva siete meses en el gobierno y no es fácil. Antes decíamos que la administración está llena de burocracia cosa que es cierta, cosa que reconocemos todos. Pero yo creo que el Partido Socialista en este caso se lo ha tomado muy en serio tiene una vicepresidencia en España de transición ecológica Valbuena es una persona que está al frente de esto y que va a intentar de hacerlo lo antes posible todo lo que se pueda, va a haber presupuesto para eso de hecho ya se han aprobado, tanto en sanidad, educación y transición ecológica van a haber incrementadas las partidas para poder, de este caso, funcionar muchas cosas Está claro que no se va a poder hacer de hoy para mañana porque además lo que no se ha hecho en 20 años, 26 años de gobierno, de coalición canales no pidan que lo haga el Partido Socialista en un año Es verdad que hemos cogobernado con ellos pero cogobernando un 20% del presupuesto del 100% es decir, la situación es así, hay un nuevo gobierno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y de luego el Partido Socialista se ha tomado muy en serio el cambio climático y por eso tiene una vicepresidencia a nivel estatal, a nivel federal en este caso que es de transición ecológica, entonces de verdad que hay que llegar a acuerdos totalmente de acuerdo, que la proposición no de ley de la compañera del Partido Popular yo me imagino que si es algo coherente y que está en cintura que me imagino que sí, con el tema del cambio climático y con el tema de los agricultores se habrá de acuerdo, yo creo que Ángel Víctor precisamente es una persona que bastante dialoga y bastante habla fíjense ustedes que Narucas en su día como alcalde gobernó con el Partido Popular o sea que no hay problema La persona de Ángel Víctor además no es ningún problema persona con la que además yo conozco personalmente cuando era alcalde y coincidíamos además en la FECAN, nada que decir a nivel personal otra cosa es cuando uno tiene esas discrepancias en la gestión política pero bueno, yo aplaudo que en este caso se haya tomado tan en serio el gobierno del PSOE tanto en el gobierno de Canarias como en el Estado porque en su momento quien abanderaba la urgencia del cambio climático fue el Partido Popular a nivel estatal bueno, con sus apoyos en ese caso a los distintos pactos en su momento y además con una proposición de ley en su momento de emergencia del cambio climático que en ese momento a nivel nacional no apoyó ni el PSOE ni Podemos oye, que ahora tengan además, como bien dices, una vicepresidencia con respecto a eso, nada que decir rectificar es de sabio no, por supuestísimo rectificar es sabio y yo no me voy a, en ese sentido, a meter con eso lo que intento es que esas medidas concretas que dicen que el cambio climático no existe medidas concretas es a lo que yo voy no voy a decir que ahora sea una prioridad porque lo es para todos sino que efectivamente, como bien dice Balbuena el compañero que lleva estamos esperando que además lleve esas medidas concretas al Parlamento como digo, que hasta el día de hoy anunciaba además creo que ayer algunas medidas concretas pero que todavía no son realidad ninguna entonces vamos a dar, como bien dice bueno, ese margen entonces de confianza para ver si esas medidas llegan solo para decirles, recordarle al compañero que justamente quien llevó las competencias en materia de agua en esta isla en el pasado mandato fue precisamente el Partido Socialista en el Cabindo, sí, sí, cuatro años entonces, no nos olvidemos eso que parece que a veces hablamos como que ahora somos nuevos y nunca hemos estado no, 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 han estado y en diferentes etapas yo lo he dicho que hemos estado en el gobierno no, 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 bueno, de 26 hemos estado en el Cabindo hemos estado 8 y en el gobierno canaria hemos estado 6 porque nos echaron cuando queríamos y algunos más no, 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 de 26 años hemos estado 6 años en el gobierno canaria y 8 en el Cabindo gobernando 20% yo en política no me gusta jugar a ver a quién se pone la banderita no, yo no digo eso porque, no, no, lo digo yo no nos gusta jugar a ver a quién se pone la banderita el hecho es que las cosas se hagan y el hecho es que en el pasado mandato bueno, y cuando no se hacen hay que decirlas efectivamente, más años gobernando que ustedes ninguno no ponense la banderita pero cuando no se hacen si me dejan terminar, gracias acabo simplemente digo que no me gusta jugar a quién se pone las banderitas y efectivamente todos los partidos políticos han estado en tareas de gobierno sea en el gobierno de España sea en el gobierno de Canarias o sea en el Cabindo y absolutamente todos los partidos políticos han tenido una u otra responsabilidad estando en la oposición estando en el gobierno absolutamente todo y ahora esto de aquí en adelante igualmente tiene que tomarse igual no puede ser la política de que cojo la bandera yo y esta es la bandera mía esta es la bandera de todos esto no tiene siglas políticas no, de todos no porque vos no crees en el cambio climático pues creo que habrá que convencerles de ello también creo que habrá que convencerles de ello con diálogo y como la democracia marca que es hablando, hablando y hablando y en definitiva yo creo que esto tiene solución desde hace muchos años se vienen dando pasos para ello insisto no nos recordemos que existe un plan aprobado entre el gobierno de Canarias y el gobierno de España con 900 millones de euros para infraestructura hidráulica que eso no tiene siglas políticas porque además en ambas instituciones estaban gobernando diferentes siglas políticas y además con pactos con lo cual que esto ni antes ni ahora ni en un futuro tiene siglas políticas ni dependerá ni de uno ni de otro partido sino dependerá de todos bueno banderitas y sirenas sacamos nosotros con un asunto que es bastante generalizado por lo que vemos en los medios últimamente y es el tema de los concursos y las concesiones administrativas etcétera etcétera hemos conocido que UGT ha acudido a los juzgados para tratar de anular el concurso de concesión del servicio de ambulancias porque funciona bueno ¿qué opinión tienen ustedes sobre esto? yo creo que es una temática que hemos abordado ya en este programa muchas veces el problema de las empresas que se presentan a las concesiones administrativas y que luego se convierten en un problemón se presentan a la baja y sabiendo que es imposible dar el servicio por el precio que tienen aquí esto debe de tener una solución urgente supongo ¿no? Lázaro por ejemplo si vamos a ver yo todo lo que venga de los sindicatos lo apoyo cuando le dan a mi partido y cuando no le dan yo creo que los sindicatos es una base importante de este país y gracias a esos sindicatos y a esas organizaciones se han conseguido derechos ahora bien aquí hay una división entre los sindicatos es decir comisiones obreras no va al juzgado intersindical no va al juzgado quien va a juzguete solo ya juzguete fue con otra en su momento para la denuncia del transporte sanitario y lo perdió yo que me he informado de este tema porque incluso pues hoy tengo bastante relación con la consejera en este caso me han dicho que esto es un tema que venía ya la concesión estaba hecha es decir perdón las bases estaban hechas y es un pliego en este caso que venía de dado ella dice que aceptará acatará lo que diga al juzgado es decir si el juzgado paraliza este tema pues mira pues perfecto y si no lo paraliza de luego un tema que ella no podría indemnizar porque primero no había partida presupuestaria para eso y segundo que sería una ilegalidad y estaríamos con otro titular por parte de la empresa que se denegarían sus derechos yo con esto lo digo de verdad es decir hay una división entre los sindicatos y eso sí que no he profundizado pero se podía profundizar a ver si es que los otros sindicatos ven que es una guerra perdida o todo lo contrario o porque creen que no o porque creen que solo lo debe hacer ojete directamente yo apuesto siempre por lo público es cierto que a lo mejor el transporte sanitario que es un tema pues mira las ambulancias pues yo creo que sí deberían ser públicas lo digo claramente la cuestión que rondaba ahora yo lo de las ambulancias apuesto que sean y si rescatamos ese servicio y lo convertimos en absoluto claro pero para rescatar ese servicio que hay un acuerdo con la empresa porque si tienes una concesión o si tú has presentado una base y si la empresa no está cumpliendo claro pero que no es que en este caso que te está denunciando que se haya vuelto a ver una concesión no es que no esté cumpliendo habrá que esperar como pasó en este caso con ya afortunadamente ralo si no cumple con las bases del digamos de la concesión que eso no lo sé no es no creo no creo que sea el de miguelas y ramírez no creo no creo bueno yo me refería a miguelas y ramírez a lo médico no sé la verdad es en serio que no lo sé pero vamos cuando sacamos el programa ya muy bien bueno yo como bien dice bueno hay una parte que desconozco pero en general entiendo que que es una parte además como bien dices de los sindicatos de los representantes sindicales los que intentan o ya han llevado al juzgado para anular como bien dices ese servicio esa concesión del servicio y entonces evidentemente dos cosas primero nosotros apostamos por la empresa privada con lo cual y además creo que en ese momento en el que en el que UGT digo presenta o intenta o pretende anular ese servicio yo creo que segundo llega a destiempo porque ellos evidentemente no son la mayoría en esa representación digo sindical porque hay representados otros colectivos se han quedado solos y aquí en la democracia funcionan las mayorías con lo cual si funcionan las mayorías en una democracia y ellos no son la mayoría de los representantes sindicales pues entiendo que dos cosas en su contra o dos cosas en contra de lo que ha argumentado en este caso como digo el grupo del Partido Popular a destiempo y sin mayoría con lo cual nosotros bueno si están manos del juzgado evidentemente no vamos a decir nada o no vamos a pronunciar con respecto a esa decisión que como digo ha llevado a manos del juzgado pero entiendo además que llega a destiempo porque si se ha llegado a un acuerdo de los colectivos o del resto de los colectivos de los trabajadores de los representantes de los trabajadores con la empresa con mejoras salariales con mejoras en el servicio con mejoras en los contratos en las horas o sea que si ha llegado a un acuerdo el resto de los representantes de los trabajadores con la empresa que redundan en mejoras en el personal y en el servicio que presta esa empresa al resto de los ciudadanos con ese servicio de las ambulancias pues entiendo y eso es lo que argumenta mi grupo con respecto a esto que llega como digo a destiempo y sin mayoría y haremos la respuesta de lo que diga en este caso el juzgado a ver comparto absolutamente lo que han comentado de los otros compañeros que efectivamente no hay una mayoría por parte de las fuerzas sindicales que hagan esta reivindicación y por otro lado destacar el servicio público que este contrato tiene y destacar también que a lo mejor hay que revisar también a nivel del Estado los contratos públicos todos porque es verdad que actualmente se le da demasiada importancia a los criterios de tipo económico y a lo mejor no siempre lo más económico es lo mejor pero es una reflexión general no solo para este contrato que no digo que ese sea el caso sino para todos los contratos del sector público y evidentemente por lo menos en nuestro ayuntamiento así lo practicamos que es la de que antes de sacar este tipo de contratos pues lo que hacemos es negociarlo obviamente con todas las fuerzas sindicales porque esto es un tema de todos y cuando hablamos de un servicio tan esencial como son el transporte sanitario las ambulancias pues aún más la administración oye yo yo creo que es la primera vez que están cerca de colisión canaria en serio yo eso en serio yo eso yo eso yo eso yo lo suscribo es decir siempre que la administración va a la baja al final los perjudicados son los clientes en este caso porque las empresas cuando se presentan pasan los criterios exacto de cuando entonces pasan tribunales supongo que de funcionarios etcétera etcétera entonces a lo mejor de lo que se trata es de cambiar el criterio que tú no puedes ir a la baja porque al final una empresa va a ir a la baja va a aprovechar los primeros meses y después pasa como en el caso de Randall yo creo que a la ley de contratos pasa lo mismo que con lo que hablábamos antes de los bancos la ley de contratos es otra cuestión que el nuevo gobierno tiene que poner sobre la mesa tiene que plantear hay que hablar mucho sobre eso porque efectivamente actualmente el principal criterio es prácticamente el económico y claro ahí pues no siempre insisto como dice todo el mundo no siempre lo hará existen trampas porque me refiero tú haces unas bases muy bajas no se presentan las empresas y a la tercera convocatoria no se presenta la administración pública la puede dar a dedo eso es peor bueno pero vamos a ser vamos a ser vamos a ser serios vamos a ser serios con el trabajo que se hace por parte de los profesionales que son los funcionarios técnicos que tenemos en las administraciones en las administraciones locales que aplica la ley y que yo no estoy de acuerdo con que es el precio el que más se lleva con la ley de contratos es el mayor porcentaje se lleva como mucho un 50% con respecto al resto de la puntuación que se le puede dar y que va en condiciones de calidad o de mejoras del servicio o sea que no es cierto que se lleve la mayor puntuación el precio pero si se lleva el 50% y luego las administraciones estamos para filtrar que efectivamente eso se cumpla y se cumplan los convenios colectivos los convenios sectoriales que tengan esas empresas del sector con respecto a sus trabajadores estamos para bueno intentar que eso evidentemente se cumpla nosotros no ponemos en esos plicos que eso no se cumpla ni vamos a la baja para que eso no se pueda dar por parte económicamente por parte de las empresas con sus trabajadores evidentemente eso es una cuestión privada de la propia empresa que tiene que cumplir con esos servicios con esos ratios con esas obligaciones que tiene con los trabajadores y con las nóminas o con los quiero decir que estamos para para filtrar y para apoyar en ese sentido que eso se cumpla pero en definitiva es un tema es un tema de la empresa privada es un tema de la empresa privada que en este caso que nos compete de la ambulancia si que es verdad que como digo llega en este sentido a 10 tiempos porque ellos si han llegado a un acuerdo que es un acuerdo entre trabajadores y la empresa en la que la administración no entra ni tiene que entrar entonces por eso digo que no estamos para que saquemos esos servicios a la baja para que no se cumpla él ha dado a abrir tu melón que es clave es decir vale no es en la totalidad del poder en este caso de las bases pero si tú con el 50% ya llegas al precio pues hacen como a ellos es que no lo vamos a engañar a lo que hizo aprovechó los primeros los primeros años se llevó el dinero y a los trabajadores los dejó sin cobrarle entre 10 y 11 meses yo tengo yo tengo un amigo mío matrimonio que encima son matrimonios que llevan 12 meses ahora que van a hacer a cobrar en fogasa al 20 días o a un poco menos entonces quiero decir no estoy diciendo responsabilidad de las empresas y que esa es una o pueden ser algunas con respecto a todos los contratos de las empresas que se hacen aclaro la introducción al melón que yo hice por si no quedó claro yo en ningún momento nombré a los funcionarios ni a ningún empleado público era absoluto nombré nada de eso nombré simplemente que al igual había que abrir el melón de revisar la ley de contratos del sector público para ver si ese 50% que a veces las administraciones públicas pueden subirlo a un 55% porque es un 50% como mínimo pero en diferentes contratos y no estoy diciendo que sea el caso de las ambulancias tampoco lo dije antes un 50% un 55% un 60% es decir el problema es que al igual eso es lo que hay que revisar porque al igual eso es lo que está originando que hayan contratos que luego no prestan un buen servicio bueno eso también se podía hacer antes con la otra ley de contratos y también nos permitía llevar al precio hasta su máximo exponente no creo que sea una cosa directa de la nueva ley de contratos con la que yo tengo sin algunas diferencias de todas maneras pero yo no sé tampoco creo que sea yo no sé en el caso de sucesión de la ley de contratos pero nico por ejemplo hay concursos que la gente no se presente y quedan desiertos o sea que quiero decir ahora que ve cuál es el precio se adapta el valor del contrato pero es que claro pero te hace te pones en trampas también cuál es el precio de salida de ese valor del contrato que la administración pone fíjense cómo es la ley de contratos que un céntimo un céntimo marca que puedas estar en baja temeraria o no una oferta hecha por una empresa un céntimo que luego esa empresa lo acaba justificando y justificar un céntimo es facilísimo facilísimo esa es la ley de contratos actuales la media de las empresas que se presentan por eso planteaba yo que al igual hay que echarle una pensada y una revisión bueno no es exactamente así se calcula la media de las empresas que se han presentado y se halla esa media y se halla esa media y en función de eso un 20% de una baja temeraria no es exactamente así un céntimo no es exactamente así miren nos quedamos sin hablar ha sido interesante hoy esta tertulia porque nos hemos quedado sin hablar de las competencias que va a pedir el gobierno de Canarias en materia de hacienda costas y espacio aéreo que creo que no es que lo pida está dentro del estatuto que están recogidas eso es lo que iba a decir que están recogidas en el nuevo estatuto de autonomía bueno con matices dentro del propio estatuto se desarrollará la petición de esas competencias y en los aeropuertos cuando no sean declarados de interés general vamos a matizar que no es exactamente así que el cabildo se va a gastar un millón de euros casi en iluminación para el Heliodoro Rodríguez López eso se nos quedó lo dejamos para para el el programa de la semana que viene y también el séptimo congreso nacional de coalición canaria que será en el mes de mayo hemos conocido que han presentado el documento de debate previo ¿verdad? que es de descarga que es de descarga pública todo esto lo abordaremos la semana que viene porque ya en este minutito que nos queda quiero que me den aguacate de oro y cáscara de plátano ¿sabes lo que es David? bueno aguacate de oro alabanza persona institución causa empresa lo que tú quieras y cáscara de plátano rastrillazo a lo mismo Lázaro tienes tu yo al aguacate de oro se lo quiero dar a la comunidad china que no tanto en Canarias pero sí a nivel estatal están sufriendo un poco más que moving porque es que se cree que la gente que nos vamos a morir del coronavirus que estoy hasta aquí del coronavirus te digo abres el facebook abres una red social y es que ya es la leche mano que no que la gente se pone más por gripe o por cáncer que el problema es el cáncer y no y el Alzheimer no el coronavirus que a ver si nos enteramos de una vez por todas que el problema el coronavirus una gripe más que el sarampión contagia el doble que lo que puede contagiar el coronavirus que nadie se va a morir que no se preocupe y más aquí que estamos bien alimentados como muchos plátanos y cosas de eso o sea que no hay problema por eso y lo segundo es el en este caso si le voy a un rastrillazo al ayuntamiento de mi municipio que en este caso gobierna porque habían creado la partida presupuestaria para la creación de seis nuevos agentes de policía y como no tenían presupuesto hecho esa partida la han desviado al gasto de representación es decir a gasto de concejal y cargos de confianza no es que lo diga yo es que lo hemos preguntado en el pleno tanto el partido socialista como el partido popular como alternativa y nos han dicho que estaba en la misma situación de la que hemos dejado que es lo que lo dejó el anterior gobierno y después una respuesta que tenemos de tesorería es que lo han desviado lo han desviado no han sacado esa partida para la creación para gastos porque no tenían presupuesto no estoy diciendo en este caso pero lo que había que hacer es cuanto antes intentar de crear las plazas porque Nico quedan activos como muchos contando los mayores y demás los mayores que decir con los de bastante edad que ya están a punto las puertas de la ciudad pues 8 no hay policía un municipio de 23.000 en fin pues ahí queda la cáscara de plátano David te damos tiempo dame tiempo dame tiempo noelia tú a quién le das un aguacate de oro mi niña bueno voy a poner en valor que es el aguacate de oro a poner en valor y además muy muy reciente de anoche de mucha actualidad a felicitar a la nueva reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife maravillosa pero además de dárselo a ella que bueno como diría Artiles Santa Cruz ya tiene reina Santa Cruz ya tiene reina y aparte de dárselo a ella quiero decir como la nueva reina del carnaval esto viene porque el diseño ganador de esa increíble increíble traje es de un realejero y es el ganador es Sedomir Rodríguez de la Sierra un diseñador maravilloso realejero y claro como no puede ser de otra manera hay que siempre intentar barrer para casa y que mejor que a este amigo además al que le mando un beso si nos ve desde aquí maravilloso trabajo espectacular felicitación a la que se suma Canal 10 también muy bien muy bien y ¿y quién se va a resbalar con tu cascara? bueno yo como la otra vez además que ya vine hace una semana y se lo diría el superministro que es Ávalo y que bueno pero es que él mismo genera ser actualidad todos los días con mentiras una tras otra y ahora sí que estamos ya en medio de un gran problema un serio ya lo decíamos de Estado y ahora ya sí que estamos metidos del todo en un problemón que yo espero no sé cómo va a salir de esto pero ya nosotros habíamos adelantado de pedir esa dimisión y vamos a ver en qué queda todo eso David bueno ya lo tengo pensado ya lo tengo pensado ya lo tengo pensado ya lo tengo pensado bueno pues yo quiero destacar el papel que hacen todos los grupos del carnaval aprovechando que estamos ya pues ya en carnaval y como decía la compañera que anoche fue la gala de Santa Cruz pues a todos los grupos de la isla porque desde luego que hacen un trabajo espectacular algunos ensayando de lunes a domingo dejando todo dejando su familia sus aficiones para centrarse exclusivamente en su colectivo en su grupo y yo creo que eso es de poner en valor más allá de que hayan sido premiados en los diferentes concursos o no yo creo que eso es de valorar porque gracias también a ellos se mantiene esta fiesta que es una seña de identidad no solo para Santa Cruz también en el norte y en el sur hay buenos carnavales hemos visto aquí el concurso de Murgas del Norte a través de Canadien con buena representación de Lorotava de Lorotava sí por supuesto y después la parte negativa pues dársela al esa es cáscara de plátano pues la cáscara de plátano para la acción la poca actitud del gobierno de España en este caso con el gobierno de Marruecos ante la delimitación de las aguas canarias donde me dio o me ha dado a mí la sensación de que se han situado más próximos al gobierno de Marruecos que a su propio presidente de la comunidad autónoma canaria de su mismo signo político por lo tanto vaya esa cáscara o esa cáscara de plátano para el gobierno de España atención Argelia que por lo visto también ha delimitado aguas y se queda con una parte de Cabrera y donde ojo porque entraremos a hablar del sector de la pesca también probablemente con este asunto chicos muchísimas gracias por estar hoy aquí en la finca San Miguel con nosotros creo que voy pilladísimo de tiempo que raro como siempre nada que nos vemos muy pronto espero vale que yo estoy encantado de que hayas estado aquí con nosotros David un placer ha sido ha sido estupendo que los tres debatan de esta manera tranquila relajada y sin gritos bueno yo tengo yo sé a quien le estoy dando una cáscara de plátano bueno que menos ah vale faltaría yo ahí donde tal yo las largo nada chicos muchísimas gracias por estar aquí por confiar en la tertulia de Canal 10 y nos vemos muy pronto muchas gracias gracias nosotros nos vamos al adiós Lázaro adiós nos vamos al segundo corte de Publi enseguida estamos de vuelta estábamos hablando de carnaval pues vamos a hablar con el concejal de fiestas del puerto de la cruz para que nos haga una valoración sobre el concurso de murgas del norte y todo lo que queda en la ciudad turística de Puerto de la Cruz por celebrar en este carnaval enseguida estamos de vuelta aquí con más en la tertulia de Canal 10 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!